Yo creo que tenemos que exigirle al presidente de este partido una posición clara para que sea el candidato presidencial de nuestra organización. ¿Cuántos quieren que Bertucci sea el candidato? Yo acepto la propuesta para ser candidato presidencial en este periodo 24-30. Seré el candidato de los que no hablan, seré el candidato de los que no comen, seré el candidato de los niños que no van a la escuela, seré el candidato de las madres que luchan para darle un hogar a sus hijos, seré el candidato de los pensionados y jubilados que subsisten y sobreviven, seré el candidato de los educadores que hoy solamente reciben algo mísero que no les permite comer, seré el candidato de las enfermeras y los doctores de nuestros hospitales que no cobran pero siguen asistiendo a sus hospitales, de estas educadoras y educadores que no cobran pero siguen enseñando a nuestros hijos. ¡Ahora!